VIEJO Cheo Cheo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Dime Despiértate, que para mí que está pasando algo ¿Cómo pasando algo? Sí, ahorita vi un grupo de cubanos allá afuera dando gritos ¡VIVA CUBA LIBRE! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Mary ¿Eh? Oye, es que Mary, por favor, para saber que no estoy soñando Ahí vamos a poner el radio, viejo Sí, vamos Yo no te decía que un día de estos nos iban a despertar para darnos la buena noticia Muchachos, sí, yo no sé cómo tú no te despertaste Ahorita vi una gritería grandísima ahí en la esquina Haciendo el radio, haciendo el radio Sí Repetimos, noticias sin confirmar llegadas de La Habana Indican que ha ocurrido el derrocamiento del régimen de Fidel Castro Recomendamos a todos los exilados que tengan calma y que permanezcan en sus casas Ya que, como informamos, hasta ahora se trata solamente de rumores Repetimos, son noticias sin confirmar Un radio continental para ver si están transmitiendo Ok ¿Tú puedes creer que anoche yo tenía el presentimiento de que iba a pasar algo, chica? Bah, déjate de paquete, Cheo, que tú siempre decías que no había regreso Que todavía no ha sido confirmada Nosotros permaneceremos en el aire para brindarles todas las noticias de interés que se producen Déjame un calabana Ay, Cheo, y los viejos que están en España Si te hubiera esperado un poco nos habríamos ahorrado mil y pico de pesos Sí, pero ¿quién lo iba a saber? Y ahora mira a ver si se meten de polizón en un barco Porque yo no les voy a mandar pasaje para que regresen para Cuba otra vez A ver, a ver, déjame buscar a Miami Oye, Cheo, los americanos están dando la noticia ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Ah, yo no sé Entonces aquí están los chicas, pongan la CMQ, pongan Radio Progreso, algo, pongan Esa es la CMQ Espérate que voy a preguntarle a esa gente Caballero, ¿qué es lo que está pasando? Que se cayó Pide Castro, mi hermano Pero todavía no confirmaron la noticia No te ocupe, que ya la confirmarán Luis ¿Qué te parece? Figúrate ¿Cómo te enteraste? Nada, chico Yo estaba comiendo en una medianoche ahí en el Casablanca Cuando llegó un tipo y dijo que había oído por Onda Corta No sé si por una estación de Colombia o Venezuela Que se había caído Fidel Castro ¿Y qué más? ¿Tú quieres más? No, que ¿qué más dijeron? Yo qué sé yo Arranqué enseguida para la casa a poner la Onda Corta Yo puse la CMQ y lo que tenía era música Sí, Radio Progreso también Pero lo mismo pasó cuando Girón Que no hubo noticia hasta las 10 de la mañana ¿Verdad? Oye, ¿tú puedes creer que tengo la medianoche que me comí a atravesar a Kicho? Cheo, apúrate, ven ¿Qué pasa? ¿Qué hago, Luis? Apúrate, ven Apúrate ¿Qué pasa, chica? Último minuto La Habana de nuestro servicio United Press International Derrocado el gobierno de Fidel Castro El anuncio fue hecho por la Junta de Liberación que ocupa el poder A las cuatro y media de la mañana de hoy Las transmisiones de radio fueron interrumpidas para anunciar que el gobierno del dictador Rojo de Cuba Había sido derrocado Y que las fuerzas del Ejército de Liberación Ocupaban todos los campamentos militares de la isla El anuncio decía textualmente Pueblo de Cuba En la madrugada de hoy las fuerzas del Ejército de Liberación han dado al traste con la dictadura comunista que nos gobernaba Poniendo fin así a la etapa más negra que ha vivido nuestra patria Aconsejamos al pueblo que no preste atención a los rumores que nuestros enemigos están haciendo circular Solamente deben hacer caso a los boletines oficiales que emitiremos a través de la radio y la televisión ¡Viva Cuba Libre! Junta de gobierno del Ejército de Liberación ¡Viva Cuba Libre! ¡Dame un abrazo, mi amiga! ¡Dame la noticia a mi mujer y se dio un miolo! ¡Sí! Sí, acabamos de oírla. Figúrate, yo estoy como loca. Ay, Dios mío, esto va a haberse despertado de una pesadilla. Cheo. Espérate, Carmita. Cheo, ¿ustedes se van? Chicos, ¿qué van a hacer en la calle? Quédense aquí. Vamos para la calle 8, a ver cómo está eso, por allá. No se demaren. Mira que yo debe estar incendio por allá. No, ya debe estar todo el mundo botado para la calle. Cheo, se llama Ignacito. Dile que me espera en la casa, que yo voy para allá a recogerlo. Dile que no se vaya, que me espere. Shut up, it's 5 o'clock in the morning. No te ocupe que esta es la última vez que me vas a mandar callar. This is the last time you say shut up for me. Tomorrow me come back to Cuba. Vamos, Luis. No te voy. No te voy. 需 se va a mandar callar. No te voy. 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 ¡Última hora! ¡Última hora! Un servicio especial del noticiero Panamericano. Llega a Mérida y Yucatán un avión militar cubano con 10 hombres a bordo. Hace unos momentos aterrizó en el aeropuerto internacional de Mérida y Yucatán un avión militar cubano de fabricación soviética con 10 hombres a bordo. El gobierno mexicano mantiene en secreto los nombres de los ocupantes del avión por lo que se supone que sean personajes importantes del recién derrocado régimen comunista cubano. Seguro, señoras y señores, que entre esa pandilla de prófugo de la justicia cubana se encuentra el genocida de Fidel Castro. ¡Qué horror, señores! ¡Cómo corren! Fuertemente custodiada la embajada rusa, La Habana, United Press International. La embajada rusa en esta capital está siendo fuertemente custodiada por las fuerzas del Ejército de Liberación para evitar un asalto por parte del pueblo que, aglomerado frente al edificio de la embajada comunista, da gritos de abajo al comunismo. ¡Mueran los rusos! En la calle 8 del South West y en la zona comprendida entre las avenidas 8 y 22 se han producido hasta estos instantes cinco accidentes. Pedimos a los cubanos que observen las leyes del tránsito y manejen con mucho cuidado. Acabamos de recibir un número extra del periódico ZigZag que ya está a la venta. En la portada se ve el espíritu de Fidel Castro a las puertas del infierno y el diablo que ha estado esperando por él le dice ¡Esta sí es tu casa, Fidel! Una vez más, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento en nombre del exilio cubano a las autoridades de Miami por lo tolerantes y comprensivas que se han mostrado. Ellas también se unen al inmenso júbilo que embarga este pueblo que vuelve nuevamente a ser libre. Amables radio oyentes, frente a los micrófonos del periódico del aire en este día de júbilo, de alegría y de felicidad para todos los cubanos porque al fin cayó la bestia Fidel Castro se encuentra el último de los cubanos que acaba de llegar procedente de la Cuba que hasta hace pocas horas estaba esclavizada por el comunismo. Braulio Quintana, acompañado de cuatro personas más en un bote de siete pies de lora. Este ha sido, repetimos, el último bote que llega a las costas de la Florida procedente de Cuba y los últimos cinco cubanos que han huido del terror comunista por esa vía. Braulio, ¿a qué hora llegaron ustedes a Cayo Hueso? A las ocho y cuarto de la mañana de hoy. ¿Y a qué tú te dedicabas en Cuba, Braulio? Bueno, yo soy pescador. ¿Y por dónde salieron ustedes? Nosotros salimos por Varadero ante noche, como eso de las diez y media. Eh, Braulio, ¿y cuando ustedes salieron de allá no había rumores de que aquello se iba a caer? ¿No se comentaba nada en la calle? Bueno, allí se venía comentando de que aquello se iba a caer desde hacía muchísimo tiempo ya. Pero a pesar de eso, ¿ustedes decidieron irse? Sí, señor. Y cuando ustedes llegaron a Cayo Hueso esta mañana, que les dieron la noticia, ¿cómo se sintieron, Braulio? Bueno, figúrese. Al principio creíamos que se trataba de una broma, pero después nos dijeron que era verdad y hasta nos pusieron la televisión de Cuba. ¿Y se ve bien en Cayo Hueso la televisión de Cuba? Perfectamente. Y entonces yo quería virar para allá otra vez. Ah, sí, ¿no? Pero un americano que había allí me dijo que no, que teníamos que quedarnos. Está muy bien. Estimados radio oyentes, hasta aquí les habló a través de Radio Continental en el periódico del aire, Juan Amador Rodríguez. El periódico del aire, última hora. El periódico del aire, última hora. La bala. ¡Vigilio! No te lo dije, mi hermanito. ¿Me dijiste qué? ¿Que este año se acababa aquello? Sí, ¿no? ¿Y entonces por qué la semana pasada distundaba por una casa en Jalil? ¿Yo? Sí, todo. Ahora todo el mundo sabía, todo el mundo sabía. Nadie sabía nada de qué. Vicente, vamos a ver, por favor. ¡Viva el ABC Radical! Este se quedó todo junio cuando machado y se despertó hoy. Amigo, ¿qué es esto todo? Castro, down. ¿Cómo se dice que se cayó Fidecho? Castro fell. No kidding, ¿cuándo? This morning. 4.30 in the morning. Ah, would you like to have a drink? Yeah, I'll drink to that. Give me a Cuba Libre. Háselo, háselo, háselo que se lo merece. ¡Viva Cuba Libre! La Fabulosa Oye de la Fabulosa La Fabulosa Oye de la Fabulosa José Hito, el de la Ferrolana, se une al júbilo de los cubanos y les anuncia que sus puertas permanecerán abiertas las 24 horas para dar servicio a los cubanos que regresen a Cuba en bote. Tenemos en especial la java del regreso. Una java conteniendo pan, galletas, latería surtida, dulces, refrescos, cervezas y hielo por solamente $8.95. Además, una libra de carnada gratis para los que quieran ir pescando por el camino. Boletín del servicio de guardacostas de los Estados Unidos. Está terminantemente prohibida la salida de cualquier tipo de embarcación rumbo a Cuba a menos que esté debidamente autorizada por el servicio de guardacostas de este país. Y a continuación, vamos a ofrecerles una información directa desde la ciudad de Nueva York. Les habla Eusebio Valls, desde Broadway y la calle 135, la zona que los cubanos llaman El Escambray en la ciudad de Nueva York. Amigos, la emoción que estamos viviendo es indescriptible. El tránsito en todo Manhattan está prácticamente interrumpido. Los cubanos que viven aquí en Nueva York, así como los de New Jersey, Philadelphia, Panérico, se han lanzado para la calle a celebrar la caída del régimen comunista de Cuba y el júbilo es tan grande que muchísimos comercios, propiedad de norteamericanos, han cerrado sus puertas para celebrar junto a los cubanos la derrota del comunismo en nuestra patria. Las calles están llenas de automóviles adornados con banderas cubanas y de hombres, mujeres, niños y ancianos que ríen, lloran y dan gritos de ¡Viva Cuba Libre! y abajo el comunismo. Estamos rodeados por cientos de cubanos. Todos quieren hablar, todos quieren enviar un mensaje a algún familiar en Miami. Todos quieren decir algo. A ver, vamos a tratar de que algunos hablen. Todos no pueden, por favor, no. A ver, amigo, ¿usted cómo se llama? Orlando Quiñones. Yo quiero mandarle un mensaje a mi hermano Argelio para decirle que Fefa salió esta mañana para allá y que va solo. Muy bien, mi amigo, muy bien. A ver, usted, señorita, ¿cómo se llama? Migdalia Treyes. Yo quiero decirle a mi hermano Efraín, si me está oyendo, que mamá llegó anoche de España y está bien. Muchas gracias. De nada, señorita. Usted, señora, acérquese al micrófono. Por favor, dejen pasar a la señora. Por favor, echense a un lado. ¿Su nombre? Concepción Aguilera. ¿Qué edad usted tiene? 65 años. Yo quiero saludar a mis nietos en Miami. Yo no les decía que a mí no me enterraban aquí. ¡Viva Cuba Libre! No, 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 lo sentimos mucho, pero no podemos continuar. Y ahora trasladamos nuestros micrófonos para Miami. Les habla Saturnino Pestori. Para unirse al gúbilo que nos embarga a todos los cubanos, y para decirles que por muy poco dinero estoy dispuesto a trasladar para Cuba todos los árboles frutales que sembré durante el exilio en Miami. Y les invito ahora a visitar mi exposición y venta en Caimito del Guayabal. Oiga, ¿es Vila? Sí, sí, dígame. Ese es el dúo Cabrisa Farage. Efectivamente, pero ¿cómo se llama el número que están interpretando? ¿A brocha del cinturón? Sí, así mismo. Si ha ganado usted un pasaje Miami-Lavana para el primer vuelo que realice la Panamerican. ¡Flash! ¡Último minuto! Último minuto directamente desde nuestro centro de noticias. Han seguido llegando a Miami miles de cubanos procedentes de todas partes de los Estados Unidos. A pesar de la labor que han estado realizando las estaciones de radio norteamericanas, así como las emisoras de televisión que transmitiendo en español, aconsejan a los cubanos que viven en otras ciudades de Estados Unidos que no viajen a Miami, ya que la ciudad carece de alojamientos para tantas personas, continúan llegando a la capital del exilio miles y miles de cubanos. Lea esta noche el periódico Patria, con entrevistas, fotografías y reportajes sobre la caída del régimen comunista y un sensacional artículo de Armando García Cifredo titulado ¡Hay que tener los ojos muy abiertos!